Como todos los años, en el mes de noviembre, los habitantes de San Sebastián Tutla realizan la segunda mayordomía en honor al santo patrón San Sebastián Mártir. En esta ocasión, Andrés Manuel Zárate Martínez, de tan solo 11 años de edad, fue encargado de esta fiesta. El mayordomito, como se es conocido, destacó que decidió ser mayordomo porque es una costumbre que le fue heredada por sus abuelos, tíos y padres. Ese día cuando se iba a recibir la acera no había mayordomo, entonces le dije a mi abuelita, a mi mamá, a mis tíos, que yo quería hacer y me dijeron pues piénsalo y le dije que sí y ellos me apoyaron. Previo a esta festividad, familiares, amigos y habitantes de dicho municipio se reunieron en la casa de Andrés para preparar los alimentos que se repartieron en la mayordomía. Dentro del menú se encontraban los tradicionales tamales, típicos en estas fechas, así como el mole, chicharrón, pan, tejate y mezcal. Cabe destacar que solo en esta mayordomía se invirtieron de 100 a 150 mil pesos y con el apoyo de sus familiares el joven mayordomito cumplió su promesa. Con información de Elizabeth López para MBM Televisión, Jessica León. ¡Gracias!